para que se haga justicia. Es por lo anterior que esta tarde he querido dejar tres puntos muy en claros. Primero, Osiel Baena no murió. Osiel Baena fue asesinada producto de un crimen de odio. Dos, ante el evidente homofobia, transfobia y nebefobia de las autoridades judiciales de Aguascal. Realmente este crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitidos por referentes del Partido Acción Nacional, pues han alimentado el estigma y la discriminación dentro de los grupos más conservadores. Por ello, exigimos que sean investigadas la participación de Teresa Castel, de Lili Tellez, de América Rangel y de Eduardo Verástegui como potenciales incentivadores de crímenes de odio contra la población LGBT. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si yo te agrada este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, se le van a la yugular a Lili Tellez y esto por los constantes discursos de odio como Gabriel Cuadri, Lili Tellez, Teresa Castel en contra de la comunidad LGBT. Pues así lo dijo la diputada de Morena, María Clemente. Por cierto, sigue siendo tendencia magistrade, magistrade, esto por el pues por la muerte ayer de este magistrade allá en Aguascalientes, magistrade Ociel. Y pues la diputada de Morena culpa a Lili Tellez por los discursos de odio. Lili Tellez en primera instancia, pues no sé si hipócritamente o cínicamente salió a decir ofrezco mis condolencias y deseos de pronto consuelo a los familiares y amigos del magistrado, del tribunal electoral del estado de Aguascalientes, hasta le pone magistrado, eh. Ociel Baena Saucedo y de su pareja. Que no quede en la impunidad de este crimen que caiga todo el peso de la ley y a los asesinos. A lo cual esto llevó una conferencia de prensa de la diputada María Clemente para hablar sobre el magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, quien fue encontrado muerto dentro de una casa en punta del cielo Aguascalientes. Y Azucena Oresti sale en esta en este tuit, como saben, pues ya saben, tiene que defender a Lili Tellez. Culpa diputada trans a Lili Tellez y Eduardo Verástegui de muerte de magistrade por discurso de odio. La legisladora María Clemente García exigió a la FGR atraer las investigaciones del caso de Ociel Baena, quien a su juicio pudo ser pues descabechado en nombre de alguna legisladora del PAN. Esto fue lo que salió a decir Lili Tellez de inmediato. No hay lugar a sorpresa ante las estupideces de María Clemente García. Exijo que se comparte por respeto a la memoria de los muertos y al dolor de las familias. Perdón, dije, exijo que se comporte por respeto a la memoria de los muertos y al dolor de las familias. Ahora sí exige que se comporten, ¿no? Pero cuando estaba con lo de Acapulco, Guerrero, Otis y quién sabe cuántas otras muertes más. Ahí sí no, no se comporta Lili Tellez. Empieza a gritar, pues, locamente en el Senado, ¿no? Pues descansa en paz, ponse así, pone así Lili Tellez. Yo creo que sí es muy cínica la señora. Y esto salió a decir la diputada María Clemente Castañeda. Escuchemos con atención. Para que esclarezca este lamentable asesinato y no quede en impunidad como muchos otros crímenes cometidos contra las personas que vivimos una identidad de género, una orientación sexual o expresión de género no normativa. Nuestre compañere de lucha o sierva N demostró que nuestra identidad de género, la expresión de género no son limitantes para nuestro desarrollo profesional, que nuestra participación en la vida política de México es vital. Nuestre magistrade no sólo fue un doctorante en derecho, sino un experto en constitucionalismo y políticas gubernamentales, sino que también fue un parteaguas en el reconocimiento de las identidades no normativas. Abrió brecha en el reconocimiento legal para el sector de nuestra población en instituciones como Renapo, el INE, la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas universidades. Le recordamos con su espíritu festivo y con sus labios color carmesí, así como por su herencia en la lucha judicial para garantizar la participación política de las personas LGBT y más a través de acciones afirmativas en todo el país. El asesinato de nuestro querido magistrade Ociel es un claro ejemplo de que aún queda mucho por transformar en la extravida pública y cultural del país. Estoy segura que la Cuarta Transformación continuará velando por el reconocimiento y los derechos de las personas no binarias para seguir mandando el mensaje claro y contundente. En México desdeñamos la Homo, Lesbo, B, Trans y NB, Fobia. Invitamos a todas las legisladoras y legisladores de la sexagésima legislatura de la paridad, la inclusión y la igualdad para que pongamos celeridad al reconocimiento de la identidad de género en honor a nuestro querido magistrade Ociel. Que descanse en paz nuestro magistrade. Acompañamos a su familia y seres queridos en su pérdida. Tengan seguridad de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Es por lo anterior que esta tarde he querido dejar tres puntos muy en claros. Primero, Ociel Baena no murió. Ociel Baena fue asesinada producto de un crimen de odio. Dos, ante el evidente homofobia, transfobia y nebefobia de las autoridades judiciales de Aguascalientes que dicen que esto fue un crimen pasional, exigimos a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso para dar expedita justicia. Y tres, que claramente este crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitidos por referentes del Partido Acción Nacional, pues han alimentado el estigma y la discriminación dentro de los grupos más conservadores. Por ello, exigimos que sean investigadas la participación de Teresa Castel, de Lili Tellez, de América Carrangel y de Eduardo Verástegui como potenciales incentivadores de crímenes de odio contra la población LGBT. No hay pregunta, ¿verdad? Gracias. Margarita Nicolás de Cadena. Diputada, independientemente si fue pasional o no, lo asesinaron y fueron dos personas. Aquí, ¿cuál es la exigencia? No solamente al gobierno federal, al de Aguascalientes y al gobierno federal. ¿Y por qué involucrar a estas personas en este crimen? Pues finalmente las declaraciones que hacen es aquí en el desarrollo de su trabajo legislativo. ¿No están politizando este tema cuando debiera la exigencia hacer que se investigue? Porque se supone que la zona donde él vive no es tan de fácil acceso. Tuvo que ser alguien conocido para que pudiera ingresar a su casa. Gracias. Sí, claro que estamos politizando este asunto, lo estamos politizando porque es de extrema gravedad. No podemos permitir que las personas LGBT podamos ascender a puestos de autoridad, de toma de decisión o de poder y que el Estado no nos cuide y que no se detengan los discursos de odio. La libertad de expresión no puede ser un justificante para que ellos emitan discursos de odio de ninguna palestra, ni desde una curul, ni desde la tribuna, ni desde sus redes sociales, como lo han venido haciendo ellos. He ha quedado demostrado en México y el mundo que cuando hay una escalada de discursos de odio, aumentan los crímenes de odio. Y estoy haciendo responsable a los protagonistas de una ola de discursos de odio que son Teresa Castel, América Arangel, Eduardo Verástegui, que alimentan, incentivan y envalentonan a las personas que quieren asesinarnos. Por eso estamos pidiendo que sean investigadas. El que nada debe, nada teme. Si ellos no tienen nada que ver, pues entonces que abran la investigación a las autoridades judiciales, que investiguen sus teléfonos celulares, sus correos electrónicos y las redes de las personas que participan con ellos. Yo misma he recibido amenazas de muerte en nombre de Teresa Castel en mis redes sociales. Ahí están publicadas en el Twitter personas que dicen que me quieren asesinar en nombre de ella. Y en nombre de ella pudieron asesinar a Ociel Baena, en nombre de América Arangel, en nombre de Eduardo Verástegui, que son los líderes de opinión que envalentonan a las personas homofóbicas, transfóbicas y enevefóbicas, que seguramente son los que cometieron este crimen de odio. No aceptamos, por supuesto, que sea un crimen pasional, porque eso sería regresar a 1960, cuando contaban a cualquier persona homosexual, travesti, transgénero o persona no binaria. Eso es lo que decía el gobierno, el gobierno conservador del PRI, el gobierno del regente de la Ciudad de México. No podemos aceptar eso. Años de lucha nos ha costado el reconocimiento de los crímenes de odio en nuestro sistema, para que ahora no salgan con que es un crimen pasional. Por supuesto que es de difícil acceso, entrar a su domicilio, pero eso no quita que no pueda haber sido perpetuado un crimen de odio, y es lo que estamos exigiendo y sumar hoy que además se va a manifestar en varios estados de la República, incluido en la Ciudad de México, a las siete de la noche, una marcha para exigir justicia para este crimen de odio. Gracias. No hay más preguntas, diputada. Muchas gracias. Bueno, pues esto es lo que sale así a señalar la diputada María Clemente Castañeda. Lo que sí es que lanzan hipótesis desde el prejuicio y estigmas en redes acusan a la Fiscalía de Aguascalientes de revictimizar al magistrado Cielo Aena y de marginar a la comunidad no binaria y LGBTIQ+. Y salieron algunos comentarios, ¿no? En redes sociales, como por ejemplo, vamos a ver, permítanme tantito, había cerrado la página, no, está acá, perdón, es esta. Salen algunos comentarios como la Fiscalía de Aguascalientes revictimiza porque en vez de reconocer que no tienen idea de lo que sucedió, lanzan hipótesis desde el prejuicio y los estigmas. Las fiscalías estatales y federal pertenecen a la década de los 20, pero del siglo pasado. Dice acá, lo dicho, la Fiscalía de Aguascalientes ya empezó a victimizar y a dar declaraciones desde el prejuicio. Afirman que no saben qué pasó, pero su hipótesis se basa en el crimen pasional. Una vergüenza. Una noticia horrible de la que queríamos estar avergonzados de la sociedad de Aguascalientes. Hace apenas cinco meses la activista Ulises Nava fue también asesinada en Aguascalientes por su trabajo a favor de los derechos de la comunidad LGBTI. Que la justicia sea pronta. Dice, Fiscalía de Aguascalientes, aún hacemos una investigación exhaustiva, pero vamos a criminalizar estigmatizar a las víctimas porque sabemos que fueron pareja. Exigimos investigación a cabalidad completas y con perspectiva de género. No fue crimen pasional, es lo que salen a decir, ¿no? Pues así, salen a culpar, a responsabilizar a Lili Telles. Pues amigos, ¿qué piensan ustedes al respecto? Pues sí, sin duda alguna, este discurso de odio en contra de cualquier cosa, en cualquiera de, en cualquier religión, profesión, ocupación, orientación, lo que sea, debe de parar. Eso, sin duda alguna. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. Antes de retirar, les agradezco su poderoso like, compartan este video, suscríbanse al canal y también saludos a las personas que nos van a ver en la página de las benditas redes sociales, en Facebook y a los que van a ver este video posteriormente. Saludos aquí a nuestros amigos Andrés de la Cruz, Alberto Morales, Carlos Zapata, Teresa Pérez, Roberto Guzmán, Katy Rodríguez, Abraxas, MTC Alejandra Domínguez, Gonzalo Reyes, Super Vanessa, 1971 hasta Chihuahua. Saludos a Joel Vázquez, a Connie Muñoz, amenaza elegante, se debe investigar a fondo. Alberto Morales, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues amigos, nos vemos en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación.